¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a una clase. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí una vez más. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar realizando nuestro diagnóstico de matemáticas, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Para eso nos va a servir el siguiente material, que son colores, nuestros colores, y una hojita en blanco. Este es el material que nos va a servir para realizar nuestro diagnóstico de matemáticas. Pero antes de realizarlo, antes de ver qué es lo que vamos a estar haciendo con esta hojita, con estos colores, es muy importante saludarnos, chicos. Así que el día de hoy nos vamos a estar saludando con nuestra canción del Periquito Azul, chicos. Vamos a cantar todos, todos muy juntos esta canción y muy fuerte también, chicos. Y dice, en la tienda hay un periquito azul entre dos pajaritos. Es muy popular y platicador y además es muy bonito. En la tienda hay un periquito azul entre dos pajaritos. Es muy popular y platicador y además es muy bonito. Buenos días, buenos días, así nos saludaremos. Buenos días, buenos días, buenos días, y la mano nos daremos. Buenos días, buenos días. Muy bien, chicos, buenos días. Bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Ahora sí, estamos listos para realizar este diagnóstico de matemáticas. Y para eso vamos a cambiar a otra camarita para que ustedes puedan apreciar más de cerca esta hojita, los colores. Y acuérdense, hay que escuchar las indicaciones para que nos salga todo excelente. Entonces vamos a cambiar a la otra camarita. Muy bien, chicos, entonces vamos a realizar lo que es nuestra actividad. ¿Qué nos va a servir? Nos va a servir un hojita en blanco. Aquí está. Y nuestros colores, chicos. Aquí tenemos nuestros colores. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero con nuestra hojita? Lo que vamos a hacer es dividir esa hojita en dos. Entonces tomamos nuestra hojita y lo dividimos de esta manera. Ahí está, con mucho cuidado. Ahí pueden tener la ayuda de mamá, de papá, de abuelita, quien esté con ustedes en este momento, apoya. Ya tenemos nuestra hojita y lo abrimos de esta manera. Tenemos uno y tenemos dos, chicos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer nos dice, en medio vamos a dibujar un dulce. Pero ese dulce va a estar de nuestro color favorito. Entonces, ahí tenemos nuestros colores. Vamos a elegir nuestro color favorito. En este caso, yo voy a elegir el color rojo. Y en medio, como les mencioné, vamos a estar colocando lo que es nuestro dulce. ¿Dónde será en medio de la hojita? ¿Qué será en medio? Donde ustedes crean que es en medio, van a estar dibujando lo que es su dulcecito. En este caso, yo voy a dibujar lo que es una paletita, porque es mi dulce favorito. Entonces, lo coloreo muy bien. Acuérdense que mientras ustedes van realizando esta actividad, le pueden poner pausa al videíto para que lo realicen excelentemente, chicos. Entonces, yo aquí voy coloreando muy, muy bien mi dulcecito de color rojo. ¿Qué sabor puede ser este? Yo creo que este sería de un sabor de fresita muy rico, chicos. Entonces, ahí está. Y le falta lo que es el palito a la paleta. Entonces, quitamos el polvito que salió y le dibujo la paleta. Yo creo que aquí es la parte del medio de nuestra hojita. Entonces, yo ya tengo listo mi dulcecito. Ya tenemos otra instrucción lista. Luego dice, toma tu color azul. Observen sus colores y cuál es el color azul. Muy bien. Tomamos nuestro color azul, chicos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar nuestra hojita, porque nos dice, en la parte de arriba, ¿dónde será la parte de arriba? Bueno, a la derecha vamos a estar dibujando un triángulo. Entonces, en la parte de arriba, muy bien, chicos. A la derecha vamos a dibujar un triángulo. ¿Qué será un triángulo? ¿Qué será un triángulo, chicos? Entonces, vamos a dibujar aquello que creamos que sea un triángulo en el lugar que ya les indiqué. Yo creo que un triángulo es esta figurita. Entonces, con mucho cuidado también, voy a dibujar mi triángulo de esta manera y lo voy a colorear. Ojo, yo creo también que este es mi color azul. Entonces, vamos a ver si es correcto. Vamos a ver después, conociendo poco a poquito, cuál es el color azul, cuál es la figura geométrica, que es el triángulo. Ahí está. Entonces, ya está listo. Muy bien. Ya tenemos otro listo, chicos. Voy a sacudir un poquito la hojita para quitar el polvito. Luego, me dice, busca tu color amarillo. Observen sus colores. ¿Cuál será el color amarillo? Muy bien. Yo creo que este es mi color amarillo, chicos. Puede ser este el color amarillo. Yo creo que este es el color amarillo, pero ya luego lo vamos a ir conociendo. Y dice, en la parte de nuestra hojita, arriba, al lado izquierdo, vamos a estar dibujando. ¿Qué creen que vamos a estar dibujando, chicos? Nos piden que dibujemos un círculo. Entonces, con mi color amarillo, vamos a estar dibujando un círculo en la parte de arriba, al lado izquierdo. Yo creo que de mi hojita lo voy a estar dibujando aquí, porque creo que esta es la parte de arriba, al lado izquierdo. Y un círculo. ¿Qué será un círculo? A mí se me hace que es algo muy redondito. De esta manera, como el sol. Y lo dibujo y lo coloreo muy, muy bien, chicos. ¿Ustedes dónde dibujaron este circulito de color amarillo? Amarillo, acuérdense que es lo que yo creo, es lo que yo pienso en estos momentos. Próximamente, como les mencioné, vamos a estar conociendo colores, figuras, letras también, chicos. Entonces, esto es nada más para relajarnos un momento, porque a muchos nos gusta pintar, pintar relaja, colorear relaja. Entonces, ahí está. Este es un circulito, yo creo que este es un circulito, chicos. Entonces, ahí está. Ya tengo otro. Listo, chicos. Y sacudo de nuevo mi hojita. Muy bien. Ahora me dice, vamos a dibujar una flor. Vamos a dibujar una flor de nuestro color favorito. Yo tengo otro color favorito y voy a tomar el rosa. Y creo que voy a tomar, ¿qué puede ser? Creo que naranja para el centro y el verde para sus hojitas. Entonces, ahí está. Voy a utilizar rosa, naranja y verde, chicos. Pero, ¿dónde vamos a dibujar esa florecita muy bonita? Nos dice, abajo de nuestra hojita, al lado derecho. ¿Dónde será abajo de nuestra hojita? Al lado derecho. Mmm, yo creo que es aquí, chicos. Entonces, voy a realizar lo que es el circulito primero. Lo que es el centro de nuestra florecita. Muy bonita. Ahí está. O sea, cubro un poquito. Y voy a hacer esas cositas muy bonitas. Esas hojitas muy bonitas de esta manera. Ahí está. Qué bonito va quedando lo que es esa florecita preciosa, chicos. Cómo les va quedando su dibujito. Yo sé que también les va a quedar muy hermoso. Y ahora, vamos a dibujar lo que es este pequeño. Ahí está. Y también unas hojitas para que se vea muy bonito, chicos. Ahí está. Y ya tenemos una florecita muy bonita, chicos. Última instrucción. Vamos a prestar muchísima atención porque creo que este es muy complicado. Me pide que vamos a dibujar ahora dos arbolitos, chicos. Vamos a dibujar dos arbolitos. Pero, ojo. Uno va a ser grande y otro va a ser pequeño. ¿Pero en dónde lo vamos a dibujar? ¿Qué creen? Lo vamos a dibujar en la parte de abajo de nuestra hojita al lado izquierdo. Muy bien. Voy a elegir mis colores para mi arbolito. El cual va a ser verde y café. Ahí está. Ya elegí mis colores. Lo que voy a hacer ahora es ver qué será la parte de abajo al lado izquierdo. Yo creo que es de este lado, chicos. Entonces, ojo. Acuérdense. Dos nos están pidiendo. Dos arbolitos. Uno grande, uno pequeño. Entonces, yo voy a iniciar por el arbolito grande. Y muy bien. Lo hacemos de esta manera. Un arbolito muy grande. Muy bonito. Ahí está. ¡Wow! Ahí está. ¡Qué bonito! Y coloreamos también para darle muchísimo color. Y que no se vea tan triste. Que se vea bonito. Tratamos de no salirnos de las pequeñas líneas que hicimos. Ahí está. Y vean que el color que va tomando es realmente muy bonito, ¿verdad? Ahí está, chicos. Muy bien. Vamos a colorear todo muy, muy bien. Acuérdense que le puede estar dando pausa a este videíto. O también me puede acompañar mientras voy coloreando porque ese arbolito está muy, muy grande. Y miren. Apenas voy por la mitad y me falta. Entonces, vamos a apurarnos para que quede excelente. Miren, chicos. Ahí está. Voy coloreando. Trato de no salirme, como les mencioné. De cubrir todo muy bien. Que no quieren espacios. Ahí está. Por aquí también. Miren. Aquí hay un gran espacio, chicos. Entonces, lo voy cubriendo de esta manera. ¡Oh! Cansa, ¿verdad? Pero también relaja el hecho de pintar, colorear, como ya les mencioné. Ahí está. Y cada vez va quedando menos espacio y se ve más bonito este árbol. Acuérdense que yo estoy realizando ahorita mi árbol grande. Yo sé que ustedes a lo mejor estarán haciendo el arbolito grande o a lo mejor el pequeño. Ustedes decidieron comenzar por cualquiera de estos dos. Muy bien. Yo creo que ya está cubierto todo. Ahí está. Pero le falta lo que es la partecita de abajo. Entonces, como es grande, le voy a hacer de esta manera. Ahí está. Mi arbolito súper grande que también vamos a colorear para que no se vea triste. Ahí está, chicos. Ahí está, chicos. Muy bien. ¡Qué bonito! Perfecto. Va quedando mi arbolito grande. Muy bien. Vean todo aquello que ya dibujamos. Estamos escuchando y prestando muchísima atención allá en casita. Vean. ¡Wow! Esta actividad es muy, muy sencilla. Voy coloreando muy, muy bien. Ahí está. Excelente. Tal vez voy a enseñar cómo va quedando. Ahí está. Ya tengo mi arbolito grande. Pero me pidieron uno grande y uno pequeño. Entonces, ahora voy a realizar uno pequeño. Muy pequeño, chicos. ¿Qué será pequeño? Yo creo que pequeño es de esta manera. Y miren, más chiquitito y mucho más sencillo de colorear. Ahí está, miren. Círculos, 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 círculos. Y prácticamente ya todo está coloreado. Muy bien. Ahí está. Excelente, chicos. Y por último, vamos a estar realizando lo que es la partecita de abajo. Quitamos el pulpito. Ahí está. Y de nuevo, coloreamos muy bien. Y ahí está. Yo creo que este es mi arbolito pequeño. De esta manera, chicos. Excelente. Vean. Entonces, ya tengo uno grande y uno pequeño. Y chicos, así terminamos esta actividad. Cuando terminen, no olviden tomarle una fotito. Para que me lo compartan a mi WhatsApp personal. Esta hojita lo pueden doblar así como está. Y lo pegan en su libretita de español. No se les olvide que también es muy importante que coloquen la fecha del día de hoy, el cual realizaron esta actividad. Y es todo lo que vamos a hacer, chicos. Ahora vamos a regresar al salón para despedirnos. Excelente trabajo, chicos. No se olviden que esa hojita la van a estar pegando en lo que es su libretita de matemáticas. Para tenerlo como evidencia. Y miren, nos estuvimos divirtiendo con nuestros colores, con una hojita. Estuvimos ahí coloreando. Muy, muy bonito, chicos. Pero ha llegado el momento de despedirnos. Y para eso, ¿cómo nos despedimos? Cantando, ¿verdad? Así que nos vamos a despedir con nuestro hola, hola. Y colocamos manitas al frente. Y decimos hola, 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 la clase terminó. Pam, pam. Muy bien, chicos. Excelente. Se le hicieron muy, muy bien. Prestaron muchísima atención el día de hoy. Entonces, se han ganado muchísimos, muchísimos aplausos. Muy bien. Nos vamos a estar viendo en nuestra próxima clase. Yo desde aquí les mando un fuerte, fuerte abrazo. Cuídense muchísimo y nos vemos. Adiós.